Hola y qué tal mis amigos del canal Caribe, con ustedes el tiempo en el Caribe como cada noche de semana a esta hora. Bueno, hoy ha llegado un frente frío débil al occidente de Cuba, Yucatán y el noroeste del Caribe. La banda de nublado comenzó desde la mañana a afectar la zona del occidente de Cuba y a Yucatán. Ya ahora se encuentra por acá, pasado el centro de Cuba, porque se mueve rápido. Y este mapa es un mapa pronóstico para mañana a esta hora. Quiere decir que mañana a esta hora se habrá volvido hasta aquí. Estará sobre Puerto Rico. Se mueve muy rápido y eso es porque el anticiclón que viene atrás se mueve también rápido. De forma que los vientos del norte prácticamente no se implantan, no entra el aire muy frío del continente, sino que los vientos con un giro al nordeste, que lo tendrán mañana, llegarán vientos un poco fuertes, sí, a la parte noroeste del Caribe y la costa norte de Cuba. Pero las temperaturas de ese aire no serán tan bajas porque el aire cruzará precisamente sobre el mar, que está más caliente. Ahora bien, la lluvia es poca con este frente. Ha habido tan solo algún chubasco ocasional y aislado. Pero fíjense, este es el pronóstico desde ahora hasta mañana a esta hora. Fíjense que el frente, cómo se va a mover, algún chubasco, alguna lluvia. Mañana en el oriente de Cuba, después en Haití, República Dominicana. Esto es lo que dará también en Jamaica. Fíjense, algún chubasco, alguna lluvia asociado a ese frente. En Centroamérica llegará también alguna nubosidad en Belice, Yucatán, norte de Guatemala, algún chubasco, alguna lluvia. En el resto del área del Caribe, la posibilidad de lluvia es muy pequeña. Algún chubasco ocasional en la zona de Costa Rica, Panamá, por bajas presiones, sobre todo en la tarde. Y muy aislada lluvia en el Caribe Oriental. Alguna nubosidad que nos llega del Atlántico ocasional y algún chubasco ligero, nada más. Ahora, las temperaturas. Vamos a tener mañana un día invernal en el nordeste del Caribe, incluso en Cuba, sobre todo en la costa norte. Tendremos temperatura máxima mañana de 22, 21 grados Celsius en la costa norte de Cuba. En algún valor puede ser que sea un poco menor. Además, tendremos los vientos soplando y tendremos nublado. Y entonces esas condiciones hacen que tengamos un día que tenemos que catalogar nosotros los caribeños como invernal, un poco de frío. Ahora bien, en la Bahama, todavía más al norte, serán temperaturas ligeramente más bajas, 19, 21 grados. La República Dominicana de Tí, de 27, 28, pero llegando a 25, en Punta Cana, en el norte de la República Dominicana, en Puerto Plata, mejor dicho. Punta Cana tendrá 26 grados y 26 grados en San Juan, Puerto Rico, 22 en Quinto Jamaica y 24 en Caimán Grande. Y en Centroamérica, en la parte norte, también temperaturas más frescas, con máximas de 23 hasta 27 grados. Pero en la mitad sur estarán entre 28 y 31 grados Celsius. Las temperaturas se dan muy poco cambio en el Caribe oriental, con máximas esta tarde de 26 a 27, 28 grados, mañana por la tarde me refiero. 27 en la isla de Margarita, Venezuela, 25 Caracas y 26 en Garuba y en Curazados. Y los vientos, de 30 a 35 kilómetros por hora, en rachas, en la costa norte de Cuba, también en las Bahamas orientales. 30 kilómetros por hora en el norte de Panamá y también en la zona caribeña de Colombia. 25 kilómetros por hora en el resto o menos. Y habrá marejadas, marejadas ligeras, con olas de 1.5 metros de altura en la costa norte occidental de Cuba, también en la costa norte del oriente de Cuba. Llegan hasta 2 metros de altura las marejadas en las Bahamas y 1.5 metros de altura en la isla de Barbados. Entre 1.5 y 2 metros de altura en la costa norte de Colombia, 2 metros en la costa caribeña de Panamá y 1.5 en la parte sur de la costa caribeña de Nicaragua y en Costa Rica. 1.5 metros de altura también en Jamaica y 1 metro, a 1 metro y medio para la zona de la península de Yucatán. Así que mis amigos, este es el tiempo en el Un ligero tiempo invernal mañana viernes, mantenido un poco para sábado y domingo. Ya nos veremos mañana con más informaciones. Pasen con ustedes un día muy feliz.